En Irapuato, el presidente del patronato de la Expo Agroalimentaria, Gustavo García Valdera, se aseguró que el evento se quedará en esa ciudad. Explicó que la Expo se realizará ahora en otro terreno. El anterior ya fue vendido por los propietarios originales para hacer un centro comercial. Ahora estará en un predio ubicado en la carretera Irapuato-Abasolo, un terreno de 60 hectáreas ubicadas frente al rastro municipal. La Expo se llevará a cabo como es costumbre en el mes de noviembre, entre los días 24 y 27. García Valdera se estaba contemplado hasta hace una semana en la planilla del panista Ricardo Ortiz. Aseguró que los terrenos del COPAL fueron entregados en comodato en la administración de Jorge Estrada Palero y ya los regresaron al municipio debido a que costaba hasta 28 millones de pesos emparejar ese terreno, adecuarlo para la Expo Agroalimentaria. Se estima que el proyecto de cambio, la instalación de esta magna exposición, de la que nuestro Estado es sede, costará alrededor de 30 millones de pesos, para lo cual se utilizará un préstamo ofrecido por el gobierno del Estado. García Valderas ya declinó participar en la planilla de Ricardo Ortiz y se dedicará nada más a la Expo Agroalimentaria. Escuchemos a Gustavo García Valderas. Y ya empezamos a darle seguimiento al ofrecimiento que nos hicieron. Hoy en día no hemos topado la cantidad del ofrecimiento, porque la posición del patronato es que vamos a pedir apoyo por lo que nos falte, no por lo que queremos hacer primero. Queremos hacerlo con los recursos propios, como siempre ha sido, como siempre hemos manejado el patronato. Y si es necesario, tenemos la reserva del proyecto del gobierno del Estado, el apoyo del gobierno del Estado. Sería en forma de un préstamo. Sería en forma de un préstamo.